El Papa Francisco arribó el viernes a Tiflis, capital de Georgia, primera etapa de un corto viaje al Cáucaso que busca promover el diálogo y la reconciliación en una región marcada por las divisiones. Francisco fue recibido por el presidente Georgi Markvelashvili y por el patriarca ortodoxo de Georgia, Elías II. El viaje de Francisco continuará el domingo en Azerbaiyán. En esos dos países hay muy pocos católicos. Pero mientras en Georgia la mayoría de la población es cristiana, con un 54% de ortodoxos, en Azerbaiyán predominan los musulmanes, con un 63% chiita y 33% sunita. El nuevo peregrinaje del Papa argentino busca aportar un mensaje de reconciliación para toda la región, indicó el portavoz del Vaticano.